¿Está bien? Está bien, tranquilo. Me sorprende lo mentirosa que es esa mujer. Su meta era llegar a ti y se aprovechó de mí. ¿Por qué soy tan estúpido? Ve a descansar un poco. No estoy cansado, puedo ir contigo. No dormiste en toda la noche, ¿no estás cansado? Ve a tu casa. Encontraremos a esa mujer. Kirim, no hay nada más importante que eso. ¡Uf! ¿Qué quiere ahora? Mamá, ya te dije que yo te iba a llamar. Kirim, escúchame. Nos llamó Enise. ¿Qué? Fatmagul no sabe que ella llamó. Quiere que vayamos por ella. Enise llamó. ¿Qué? Dame la dirección. ¿Dónde está? Tiene su lápiz. Fatmagul está durmiendo. Apúrate. Dame la dirección. Muy bien. Bien, voy para allá. Por favor, ve pronto, hijo. Dile que se lleve a Rami con él. Fatmagul no volverá con él. ¡Kerim, llévate a Rami! ¿Escuchaste a Mukaddes, Kerim? Ella dice que vayas con Rami, que ella no se irá contigo. Sí, mamá, ya la escuché. Rami vendrá conmigo. No la asustes, Kerim. ¿Kerim? ¡Kerim! Casi se me sale el corazón. Ay, me está volviendo loca. No estará contenta hasta que me mate. Esa muchacha piensa más en ella misma que en nosotros. Gracias a Dios. ¿Sabes qué quiere ella contigo? Me encantaría saberlo. ¿Quién es ella? ¿Qué quiere de ti? Entiendo por qué me usó a mí, pero... ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Es algo peor que no sabemos? Realmente no entiendo lo que está pasando. Lo sabremos cuando lleguemos allá. No. 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 ¡Déjame! ¡Basta, por favor, no lo hagas! ¡Te lo explico! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Perra sinvergüenza! ¡Pegarás por esto! ¡Lo harás! ¡Déjame, imbécil! ¡Ya basta! ¡Espera! ¡Déjala tranquila! ¡Ven! ¡Dije que vinieras! ¡Abre la puerta! ¡Te voy a matar! ¿Quién te crees que eres? ¡Pagarás por esto, maldita! ¡Recuerda bien mi cara porque será lo último que verás! ¡Ya es suficiente! ¡Ya es suficiente! ¿Quién se cree que son? ¡Hay niños viviendo aquí! ¡Ya basta! ¡Malditas perras! ¡Me las pagarán! ¡A un lado! ¿Qué ocurre aquí? ¡No es nada! ¡Váyanse! ¡Defonios! ¡No se metan en mis cosas! Solíamos vivir en paz aquí, no puedo creerlo. Ya lo sé, estamos cansados de ellos. ¿Cómo pudiste traerlo aquí, imbécil? Soy inocente, él me obligó. ¿Cómo pudo obligarte, Sammy? ¿Cómo? La policía lo soltó. Yo iba a la cafetería y ahí me detuvo. ¡Me cansé de tus mentiras! ¡Cállate! ¡No quiero escucharte! ¡Paso, escúchame! Me dijo que estaba arrepentido, que quería pedirle perdón. ¡Vente de ti! ¡No quiero volver a verte! ¡Me amenazó para que lo trajera! ¡Está loco! ¡También me iba a matar a mí! ¡Ojalá te hubiera matado, Sammy! ¡Desearía que estuvieras muerto! ¡Así me habría librado de ti! ¡Ni siquiera me pagó por mis servicios! ¡No me dio ni un centavo! ¡Y cuando me quejé, ese infeliz me golpeó! ¡¿Qué se cree, ese imbécil?! ¡Esta no es la primera vez! ¡Ya es suficiente! ¿Sabes qué? ¡No vuelvo a trabajar contigo! ¡Vete! ¡Azu, piénsalo! ¡Vete y encuentra otra que trabaje para ti! ¡Azu, por favor! ¡Vete! ¡Y no vuelvas más a mi casa! ¡Cállate! ¡Todos se escuchan! ¡Pues sal de aquí! ¡Vete! ¡Fanagul! ¡Fanagul, no temas! ¡Ya se fueron! ¡Fanagul, espera! ¿A dónde vas? ¡Suéltame! Pero, por favor, no te vayas, escúchame. Te contaré todo. Me mentiste, Nise. ¡Fanagul, por favor, siéntate! ¡Déjame explicártelo! ¡Vamos! ¡No sé quién eres! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! No soy nadie. Nadie. No vale la pena conocerme. Está bien. Fuera. ¡Vete! Fuera. ¡Vete! No debimos dejar que se quedaran aquí. ¡Miren lo que pasó! Ay, Dios. Hay tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.